¡Hola! Ya saben para qué es, por allá hay una voz de fondo ¿Qué digo para? Para follar No, 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 no solo para eso chicos Es para que cojas a tus hijos y los vuelvas esclavos Coño, no mentiras tampoco Pero bueno, así vamos a comenzar Vamos a ir a un jugador Vamos a crear un nuevo mundo En este caso se va a llamar el mundito En nuestros hijos anteriores como se habían llamado Vaginita y Penecito Junior Que había sido niña Y yo le puse nombre de niño En fin, esto va a ser Comsalive Mod Malapaca Muy bien Así se va a llamar el mapa Mod de juego de supervivencia Más opciones del mundo Vamos a poner una seed rápida para que salga un mapa Muy bien, terminado Y ahora sí vamos a darle crear un nuevo mundo Y nos vemos en el mundo chicos Listo chicos, apenas entremos a nuestro mapa Lo primero que encontraremos es que nos va a pedir que seleccionemos nuestro género Si ustedes son sexo, masculino, femenino, femenino, masculino Me están preguntando si soy hombre Si soy hombre, coño Siguiente Bueno, introduce tu nombre Yo me voy a llamar como siempre en todas las series famosas Me voy a llamar Paco Jerte ¡Bien duro! Listo Esto lo dejan así Déjenla así Children Grow Automáticos Sí, 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 sí Bueno, ustedes se preguntarán chicos Ahora sí de qué trata este mod Este mod lo que haremos chicos es Uy, miren Oh, una villa Qué casualidad que salimos al lado de una villa Bueno chicos ¡Oh my god! ¡Ovejas troll! Dos ovejas mirando El atardecer Bueno, no sé cuál atardecer Coño, creo que están mirando un poco mal Acaba de cargar el mapa Bueno, ahí están las ovejas montadas encima Coño, o sea ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí arriba? O sea Ay, son tres O sea, se están revelando Ya no son los cerdos los que se revelan en mis videos Sino ahora tenemos ovejas suicidas ¡Y coño! Mira, mira, mira Ese tipejo nos está espiando Míralo por la ventana Míralo, míralo Ey amigo, tienes unas ovejas en el techo de tu casa No sé si eso sea normal Te gusta cultivar ovejas en el techo Calla, calla Que son mis ovejas Calla, calla Ok, dejaré tus ovejas tranquilas Ahora sí Chicos, se preguntarán de qué trata este mod Si a ti te gusta esclavizar niños Este es tu mod No, mentiras Chicos, lo que hará este mod es que vas a poder conseguir esposa Follar con ella cuantas veces quieras Bájale al volumen si está tu madre cerca Y vente cuánto aquí cerca Ven, coño, ven Bueno, chocazo 5, chocazo 5 Chocalo, chocalo, chocalo Otras personas espiándome Bueno, mientras nos espía el tipejo de la casa de la izquierda Me asusta, ¿saben? O sea, que así ahí mirando como Te estoy espiando Con mis ovejas del techo Bueno Mientras el tipejo nos mira con una cara de fapero increíble Les cuento chicos que este mod lo que hará Como le dije es que vamos a poder tener una esposa Muy sexy Que nos hará tener hijos Y nosotros podremos esclavizar a nuestros hijos Y ponerlos a trabajar Fuera de eso Cuando nuestros hijos son bebés Son la arma de destrucción masiva Más poderosa De este jodido mundo Es un bebé que hasta te lo podés comer En serio, ¿no me creen? ¿No me creen? Pues les voy a mostrar chicos Vamos a buscar al bebé aquí Lo primimos la tecla R al bebé Ay, ya no se pueden cocinar No No Los bebés se podían cocinar En versiones anteriores se podían cocinar Y podías meter al bebé Y salía carne de bebé Bueno, ya no se puede Pero te sirven para todo Los bebés son la arma de destrucción masiva Y una aplicación de poder más poderosa De este mod Si no lo sabían Ya lo saben chicos Este mod tiene algo muy poderoso Y son los bebés Y las ovejas que se creen Spider-Man Y los tipos faperos Que te miran detrás de un espejo Oh my god En fin Ahora sí chicos Vamos a entrar a la A la linda ciudad Y vamos a conseguir una folla amiga Muy bien Vamos a ir Vamos para allá Tranquilo amigo Ya voy para tu casa Me asusta esa gente Ahora sí Vamos a buscar una monita Una peli negra Una peli roja No sé La chica más linda Que salga en Minecraft La chica más cuadrada Y más sexy Bueno No sé qué le pasó A esta aldea Está como en medio del agua Por Dios En fin Amigo ¿Cómo sales de tu casa anciano? Bueno Busco a una chica sexy Y Apapachosa Apapachosa Digámoslo así A ver Que sea apapachable No amigo Tú eres un granjero Gay Gay No No busco granjeros Gay Busco una Por Dios Señoras ovejas Señoras ovejas Señoras ovejas Aléjate Oh my god Aléjate Me asustaste Amigo De sombrero Extraño Hola Hola amiga ¿Cómo estás? Mi nombre es Tiago Y tú Lindos ¡Tiene ojos verdes! Oh my god Oh my god Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es regalarle algo Le vamos a regalar un anillo Miren El anillo se craftea De la siguiente manera Un anillo Muy bien Ahí pueden ver Todo el crafting del anillo Yo quiero mi anillo Dame mi anillo Coño Mi anillo Vamos a darle el anillo Bien Aquí está Arma de destrucción masiva Bebé chico y bebé chica Listo Aquí tenemos un anillo de compromiso Eso es lo que le daremos después Primero tenemos que darle diamante Sí, sí Diamante Démosle diamante Vamos a darle diamante Para que diga ¡Ah! ¡Cómeme! Bueno Vamos a darle botón derecho Vamos a darle Dar regalo Contar chiste No Bueno Vamos a echarla La primero Se llama Gwen la granjera He escuchado A otros decir lo mismo ¿Me estás diciendo que soy yo igual a todos? Dime cuando has visto Ay coño Quítate Cuando has visto un tipejo de gafas 3D Mal hechas En calzoncillos Venir a conquistarte Créeme que eso nunca lo has visto Amiga Ahora sí Vení para acá ¡No te me vayas! Que te estoy conquistando coño Te voy a dar un regalo Ahora sí Es especial Creo que es acá Ahí Toma Ah no Tú me diste un regalo creo No yo quiero que me des aquí Quédate acá a marcar casa Darle un regalo Muy bien Ahora sí Toma tu regalo Ya Dar otro regalo Ya Y tú sabes un regalo Cuando lo ves Yo siempre quería uno de estos ¿Tú querías diamantes? Yo pensé que tú querías uno de estos Chan, chan, chan O sea Mírenme las pompas Exacto Tú querías una de estas pompas O uno de estos Lindos y bellos calzoncillos Bueno ahora sí Me voy a poner serio señores No me salgo del tema Ahora sí Vamos a ver Darle un regalo Toma otro regalo Te voy a dar una manzana ahora Que tú me la diste Tu manzana Listo ¿Por qué insistes en regalarme basura? No te regalo basura Entonces Bueno aquí podemos ver la cantidad de corazones Yo creo que después de que pasemos de los 100 o 150 Nos podremos casar con Gwen la granjera Ahora sí Vamos a Coño sígueme Muy bien Voy a regresar Muy bien Sígueme coño Sígueme Sígueme Eso sígueme Muy bien muy bien Porque te voy a llevar a un bosque Y te voy a Violar No mentiras No te voy a violar Vamos a meternos a una casita Y vamos a charlar acá Pues venga Vamos a charlar Pero necesito un poquito de tierra Porque quiero hacer algo Qué pena señor granjero Por dañarle su linda morada Ahora sí ya Muy bien Muy bien Anda Ven para acá Ven coño Métete a la casita Métete Sí 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 Ahora sí podemos follar tranquilos No James el herrero No soy nuevo Soy muy Ahora sí Sígueme 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 Ahora vas a hacerme un pete Un pete Un pete No mentiras Ahora sí serios muchachos Por Dios Por Dios Déjenme aportar serio A ver tomemos aire Muy bien Estamos solos tú y yo ¿Me oyes amiga? Somos tú y yo Ahora Acáchate No mentiras Ahora sí Vamos a terminar de darle los regalos Para conquistar a esta linda chica Darle un regalo Toma tu diamante Darle un regalo Toma tu diamante Darle un regalo Toma tu diamante Acuérdense Darle un regalo Y botón derecho Muy bien Esto es tan hermoso Pondré un abuso bueno Muy bien A ver Darle un regalo Esto es tan hermoso Tan hermolo Darle un regalo Tan hermoso Cómo lo pondré Listo Oh esto es Oh esto Es Gracias No necesitabas hacer esto Pues lo necesito hacer Porque necesito muchos hijos Con que esclavizar Muy bien Ahora que haremos chicos Vamos a entregarles el anillo Entonces le vamos a dar Otra vez dar un regalo Y le vamos a dar este anillo señores Ay te quiero Y como pueden ver Lograron que Obtenido quedar enganchado Aunque debería ser estar cazado Pero muy bien Ya que estamos enganchados Ahora si Vamos a follar como conejos No ok No tampoco hasta allá Procrear Muy bien Vamos a procrear ¿Estás seguro que deseas procrear? Si usted procreará Mientras está comprometido No regresará regalos de los aldeanos No me importa Oh 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 Dale Dale Es un chico Es un chico Ahora si tú antes te hayas llamado Te llamarás el nombre Del arma de destrucción masiva Más poderosa La bergagun Chan 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 Terminado Muy bien Si Tengo un bergagun Bueno O sea me preguntarán ¿Qué es el uso? ¿Para qué sirve el bergagun? Sirve para golpear a tu esposa Mira mira No la golpeen No lo puedo tirar Es una mala idea Ya no me dejan tirarlo al piso No Bueno también sirve para golpear gente Mira Si ves También sirve para quitar Toda la Todo Si tú tienes alguna granja o algo Puedes quitar todo con el bebé O sea el bebé no sirve de arma de destrucción masiva Si hay un zombie cerca Simplemente El problema es que No me sigas coño Me estresas siguiéndome O sea ya follamos Ya hasta aquí llego Deja de seguirme Quédate aquí Muy bien Ahora si No puedo tirar No me deja tirar al bebé Quiero tirarlo No me deja Amigo Quiero tirar al bebé O sea Amiga Oh amiga No te queda el traje O amigo gay de ojos azules y labios Quiero Bueno el bebé aparte de eso Nos va a servir para quitar tierra O sea sirve de pala Sirve para podar Podemos quitar madera con el bebé Y no se preocupen Siempre va a estar feliz Si miran la cara del bebé Siempre está feliz Mira mira Ah 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 Lo que tenemos que hacer es esperar Bueno vamos a No me dejan ya soltar al bebé Esto es una desgracia Antes podíamos tirar al bebé Y lo podíamos digamos Tirar a un barranco Y podíamos golpear gente Y noquear desde los cielos Bueno el bebé no nos ayuda A caídas tan grandes como estas Pero podemos ir a asesinar Unos cuantos monstruos Bueno en fin Ahorita vamos por los monstruos Vamos a talar Mientras que el bebé nace Podemos hacer cualquier pendejada Recuerden que el bebé sirve para todo Ya no lo podemos soltar Pero mete críticos muy grandes Ya les muestro Vamos a golpear Vamos a dar un ejemplo Con la señora oveja Oveja Oh my god Ovejas Spiderman Amigo No me de la espalda O te troleo Te buscaste tu troleada Señores por favor No me golpeen Es que quiero trolear a su compañero A ver Amigo Amiga Estás muy cerca de caerte Coño te caíste Te caíste No 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 me golpeen Tienen intención de atacarme Perdóname amiga No quería golpearte No me vuelvas a tocar Ah yo toco al que se me dé la gana Bueno Podemos ir quitando mientras tanto Lo que tenemos que hacer Es esperar a que el bebé esté listo Para Pero démoselo a la mamá Coño Oh y esta mona está más sexy Mira Mira Hey amigo Como van con tus ovejas Al Aldiano pajero Como estas Anciano pajero Y Las tres ovejas voladoras Por dios Mira alas Bueno Tenemos que esperar a que ya esté listo nuestro hijo En cualquier momento van a ser Pero vamos a encartar a la madre Oh my god Como es que se llama la madre Gwen Aquí estás Gwen Ven para acá Sígueme Sígueme Muévete No pero Sígueme Ven coño Sígueme Sígueme Bueno sí 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 Vamos a ir a una aventura otra vez a nuestra casa Ey ¿Tú qué haces de mi casa? Sal Sal Largo Largo Ey Ey Sal de ahí Sal Sal Coño que salgas de mi casa Mira ahí está la puerta No 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 tú no tú no tú quédate Largo Eso sí Chao No vuelvas Eso y cierra la puerta desgraciado Esta es nuestra casa Ahora le vamos a dar Marcar casa Ahora esta es nuestra casa Será reproducirse Esta persona será ahora reproducirse aquí por la noche Oh my god No saben hacer las traducciones Pero bueno Ya se va a poder reproducir aquí por la noche Y va a poder follar Bueno Ya podemos follar tranquilos amiga Ahora sí Ya que estamos acá Necesito que cuides al maldito bebé Inventario Toma al maldito bebé Quédatelo Es tuyo Anda Cuida al bebé Esto es una mala idea What the fuck ¿Dos bebés? Oye ¿Qué? Inventario What the fuck ¿Dos bebés? ¿Tenemos dos bebés? ¡No! Yo no quiero más niños Oh my god ¿Será que eso será un bug? Bueno en fin Tenemos ahora a Vergagun 1 y Vergagun 2 Yo tengo muy poca imaginación Así que vas a cuidar a los niños Aunque debería yo cuidarlos Vamos a esperar un poco Ya tienes un bebé Pero qué dar Bueno inventario Coño Devólveme a mis bebés Vamos a esperar a que estén los dos bebés Y ya volvemos chicos Y esperaremos Esperaremos A que estén nuestros lindos bebés Me sentaré aquí A esperar contigo Coño Ya volvemos Vamos a esperar a que esté algún bebé Tardan un poco Por ahí uno o dos días Así que toca esperar un poco chicos Ya volvemos Hola ¿Qué pasa? Ay amigo No le digas nada a ella Pero ¿Quieres un bebé? Te lo regalo No sé qué está Creo que está dentro de la casa No le digas nada coño Que te voy a dar un bebé Es que es mucho encarte O sea Yo sé que es un arma de destrucción masiva Coño Pero No le digas que te voy a dar un puto bebé ¿Qué haces acá? No, no, no Amigo Lindo mi bebé Es cierto coño Calla, calla Ey ¿Y tú qué? ¿Tú no estabas En la casa Cocinando? Anda, anda Anda para la casa Que estoy sacando Para pasear a los bebés Por la noche No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Por Dios No me mires Andate a la casa Deja de seguir Andate a la casa coño No, no, no Pero está bien Sígueme Ya vamos a la casa Que se nos está metiendo otra vez La gente rara No quiero que tengas mozos Ey, ey, ey ¿Qué haces? Largo Ey, tú ¿Qué haces? Coño ¿Qué hacen ustedes dos? Par de locas Y mira esa cara Como, oye ¿Qué hacemos acá? No tengo idea Pero creo que este sujeto No se está observando Coño Creo que ¿Por qué me miras así Con esos ojos? Déjame seguir la historia Mira, mira Los separaste Ok, esa cara de Poker face Poker face Bueno, ya Vamos a esperar a que estén estos bebés Está bien Ok, no me mires así No los vuelvo a regalar Está bien, de acuerdo Pero no me mires Ya Coño Nace, 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 nace Ya, nace, ya Nace O te sigo dando vueltas Hasta que te vomites Maldito bebé Y sigues contento Dame vueltas Dame vueltas Dame vueltas Sí, señores Aquí tenemos ya a nuestro hijo Digno hijo de su padre Vamos a mirar, chico Ven, acércate Coño Eres igual a tu padre Mira, mira, mírate Mírate, mírate, mírate Somos igualitos Coño Ahora sí Ahora sí Vamos a continuar Con esta review Ya que tenemos a nuestro hijo Es hora de esclavizarlo Ahora sí, chico Anda Tú me vas a seguir Sígueme, coño ¿Te asusto? Si eres mi hijo Mira, hijo Verga, con Oh Soy tú Eres mi Soy tú, hijo Coño Ven Haz algo Por Dios A ver, a ver Y spawneé Artísima gente Para que vieran El nacimiento de mi hijo Miren, spawne Generar aldeanos Ya generamos muchos aldeanos Que eran el nacimiento De mi hijo Bergagún Alejados Mira, hijo Bergagún Ahora sí Vamos a hacer unas cosas, chico Muy bien Primero te voy a dar algo De regalos Porque te lo mereces ¿Quieres galletas? No, papá ¿Quieres papá? Dale un regalo Toma tu papá ¿Quieres un papá? ¿Quieres un papá? ¿No te gusta la papá? Ah, diablo Es que le regala a este niño No me quiere mi propio hijo No me quiere Regálemosle Ah, al diablo A todos los niños Le gustan los diamantes Anda No, 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 no Perdón Ya, ahora sí Dale un regalo Dale un regalo Ah, ahora sí No, hijo de Bergagún Anda, anda, anda Dale un regalo Muy bien Muy bien ¿Quieres un hermano? No Lo tiene tu mamá Tu mamá tiene otro hermano Bergagún Muy bien Mira, mira Mira qué saco más mono Mira tan lindo ese saco Quieres un maldito Niño cute Por Dios Ahora sí, niño ¿Quieres más, diamante? ¿Quieres más? Ya ¿Me quieres ahora? Ahora sí me quieres Ahora sí Tú vas a poner una tarea Vas a cosechar Un área No, pero espérate Aquí no Por favor, sígueme Eso, eso Sígueme Ahora por acá Ven por acá No te voy a violar Te lo prometo Anda por acá Es que por aquí hay muchas aldeas No, ven mejor por acá Por acá Sígueme, sígueme Sígueme, coño Sígueme Tu madre debe estar Con el mozo Maldita bitch Pero ven, ven, ven ¿Dónde estás? Por Dios Maldito niño lento Ahora sí, chicos Lo que vamos a hacer ahora Con este niño Es esclavizarlo Hasta que le sangren las manos Porque para eso sirven los niños En este juego Creo que el quedado de este mod Tiene problemas Porque ¿Cómo carajos hace este juego? Para que puedas esclavizar al niño Esclavizar niño Listo Tareas Vas a cosechar No Bueno, sí cosecha primero Ese no Fue un no interno mío Vas a cosechar Listo Ah, pero no tienes nada Listo Ya te doy tu Tu oso Te voy a dar algo muy pro, niño Algo que cualquier papá daría a sus hijos Te voy a dar un lindo oso Te voy a dar un lindo casco de diamante Dime ¿Quién le regaló, niño? Y para que comas algo Te voy a dar carne cruda Eso Y te voy a dar semillitas Muchas semillitas Muy bien, bien Anda bien Maldito Inventario Anda Trágate tus semillas Te voy a dar tus semillitas Tu voz Tu casco nubster Y tu carne Madrefa Y bueno, al diablo Llegate unos cuantos diamantes No, diamantes infinitos no Llegate mejor un pico Te servirá después ¡Ay! Mira lo que bello con tu casco No te des tan retarde como tu padre Muy bien Ahora sí A trabajar, esclavo Perdón Bergagún A ver, Bergagún Quiero que coseches Tarea Quiero que haga un área Esto es lo más chido de este mod 5x5 X y Y Sí, cocina Ay, al diablo Lo que sea Pues, listo Iniciar Dale, dale Anda Oh, mira Mira Está trabajando No lo puedo creer Esto es increíble Ya, 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 dale Ya, eso es todo No veo ni sacate ni tierra ¿Qué estás diciendo, Bergagún? Pues, coge la tierra y ya, coño Ay, eres un reto Por Dios, me toca darle la tierra Ay, tengo un hijo retrasado Como su padre Inventario Coño, mira, ya Feliz Tienes tierra Tienes de todo Tienes papas que no te gustan Anda Anda Tareas Cosechar Iniciar Anda, anda, anda Dale Dale, eso Eso Muy bien Pero mira, que hijo más intel Estúpido Por Dios Amigo, ¿por qué eres tan estúpido? Mira Mira ¿Sabes qué? Tú debes ser bueno para atacar Sí, tienes pinta de ser un gran, gran, duro y fuerte y vencedor Anda, vení para acá Ya, 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 ya Detiene la tarea Vení para acá Vení Ya me di cuenta que eres un retarde para cosechar Ven Ven para acá Ven Ven Acércate Te voy a dar una tarea de mejor Vas a combatir Para atacar cerdos, ovejas Todo lo que se mueva Creepers Devolverte Milí Milí, rango y milí Listo Listo Ya Tareas Combate Listo, salir Ataca Tareas Listo Mientras tanto Vas a acompañarme a minar Vas a minar Miren esto de minar es genial Vamos a darle un método pasivo Quiero que busque el lápiz lazuli Bueno, activo Va a acabar hacia Adelante No, no Ven para acá Sígueme Vamos a llevarte Acompáñame Vamos a ir a una mina No, no Quiero que me hagas un puente acá Quiero que mines aquí de frente Niño Muy bien Vamos a darle una super pica de diamante Te mereces una pica de diamante Pero bueno Yo quiero decir si de verdad atacas zombies Vamos a ver que tan Tan pro es Vas a atacarlo De la siguiente Ya no se pueden cocinar los bebés Antes se podían cocinar Coño Ahora vas a atacar Sí, sí señor Vas a atacar A un Una A un No, atacas A un cerdo Vas a atacar a un cerdo Sí, vamos a ver si también matas cerdos como tu padre Anda, dale Es Babe Él es Babe El cerdo Y tú tienes que asesinarlo Después de que lo asesines Eso, dale Dale Muy bien Ahora tienes que poner un letrerito Que diga a donde murió Ok, ya aprendiste Eso me gusta Y no me mires con esa cara ni imbécil Bueno, ok No te vuelvo a pegar Bueno, vamos a ponerte otra tarea Vas a pescar No hay opciones personalizables Al diablo Vergagún Tú vas a Ya sé, ya sé Vas a seguir luchando Pero esto va a poner un reto más duro Vergagún Bueno, ya saben Podemos ponerlo Ahora vamos a tareas No, no Al diablo Te voy a dar algo Vergagún Inventario Te voy a dar algo muy poderoso Vergagún Algo que no puede faltarte En tu inventario Esto Y una linda armadura Porque vas a luchar Vas a acompañarme a luchar Coño Todo hijo Fortacho Tiene que ir a luchar Con su padre Desnudo Pues Yo estoy desnudo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sígueme, sígueme Vamos, ven por acá Por acá, niño Ven, ven Vas a ir con tu padre Fortacho desnudo Por acá Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a buscar ahora una mina Muy bien, Vergagún Ahora sí Vamos a buscar Por acá Está rico esto que estoy comiendo Lo siento, chicos No me aguanté Hacer el video y comer a la vez Ahora sí Ven por acá, coño Ven Don Joe Es que tú eres muy fuerte Anda, mata al cerdo A ver, miremos Que ya están entrenados Estás Oh my God Lo matas muy rápido Qué fortacho eres Muy bien Ven por acá Por allá hay un zombie Horio, un esqueleto Un esqueleto Maldito niño Atácalo, por Dios Venga, a ver Eres digno A ver Que lo mates Oh my God No te metas al agua Mira, te van a matar Te van a matar Te odio, niño Soquete Tírate al agua Tírate al agua Eso Que te tires al agua Eso Muy bien Sal del agua ahora Sal Sí, sal Sal Oh my God Este niño no sabe salir del agua Anda, vamos por ese creeper Espérame, me equipo algo Porque si no Yo soy el que va a morir Y vas a perder a tu padre Oh por Dios Estoy herido Tengo una pierna herida Ah Mentiras Ahora sí, chicos Ya vieron de qué sirve este mod Pueden poner a pelear a sus hijos Los pueden poner a batallar Pueden ponerlos a minar Ya solo queda despedirnos, chicos Y que nos veamos en el próximo video Me he divertido bastante Haciendo esta review historia Esto fue una review historia Con mi hijo Bergagún Ahora sí Me despido, chicos Con un abrazo inmenso para todos ustedes Espero que se hayan divertido con este video Que no solo fue una review Fue toda una aventura El tener a este Soquete Y el entrenarlo como un soldado Anda, quítate que me está robando cámara Quítate eso ahí Muy bien, quédate ahí Y ahora sí, chicos Pasamos a la instalación de este mod Recuerda que si te perdiste el video anterior O quieres encontrar alguna utilidad Pásate por el video anterior Sí, o sea Lo que quise decir es que Si no has visto más videos de nosotros Pásate por los videos anteriores Que encontrarás algo de utilidad Y si eres de los viejitos Pues ya sabes, chicos Comparte el video Comparte que a Bergagún le va a gustar ¿Cierto, Bergagún? ¡Mátenme! Mentiras, no Ahora sí, chicos A la instalación de este mod Listo, chicos Ahora sí, pasamos a la instalación de este mod Como siempre, es muy sencilla, chicos Pero bueno, como siempre Recuerden que abajo en la descripción Les dejo la carpeta Bueno, la carpeta Es que la carpeta del creador de mod La carpeta con los archivos Para que puedan descargarlo La verdad es muy sencillo El Minecraft Forge Y el Minecraft Combs Alive Installer Es un instalador automático, chicos Súper sencillo Ya vamos a ver cómo es Y obviamente les dejo el link Para el creador del mod El señor WillBamaBoy 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 Oh, 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 oh Bueno, en fin Ahí está también abajo Para que entiendan Pueden descargar desde aquí Toda la información que necesiten Todo está acá Dice el lenguaje Todo, absolutamente Todo está en la página Del creador del mod Para que se echen una pasadita Le agradezcan Y pues, en fin Busquen más información Ok, minimizamos Y comenzamos esta instalación Como siempre Creando una copia de seguridad De nuestro Minecraft Yendo a porcentaje AppData Porcentaje Cuando estemos acá Vamos a crear una copia De nuestro .minecraft Y le creamos Aquí como la tenemos .minecraft .minecraft Copia Aquí ya cuando la tengamos Más que lista Muy bien Cerramos acá Y ahora sí Comenzamos chicos Con la instalación Como siempre Vamos a darle Force Update A nuestro Minecraft Para limpiarlo de todo mod Y dejar la carpeta Bien limpiecita Colocamos nuestra contraseña Nuestra contraseña De 10.000 caracteres Creo que es así Sí Listo chicos Una vez colocado Nuestra contraseña Lo queremos salir a Options Y darle Force Update Para limpiar nuestro Minecraft Como le dije anteriormente Eliminando la carpeta Bien y volviéndola a instalar Mientras que se hace Esta instalación Vamos a ir otra vez A la carpeta Porcentaje AppData Porcentaje Que ya la habíamos abierto Anteriormente En .minecraft Y vamos a eliminar La carpeta CoreMods y Mods Por si tiene algún Otro tipo de mod Que se nos haya quedado Que no sea compatible Con el Comes Alive Ok Ahora cerramos acá Le damos a Bueno si Este es un permiso Para realizar cambios No quiero necesitar Instalaciones ahorita Pero digámosle que sí Hagamos instalaciones Mientras ustedes Hacen esto Bueno Y ya volvemos chicos Mientras termina Esto se actualiza Java Ya volvemos Listo chicos Ya tenemos nuestro Minecraft Limpio de todo mod Ahora vamos a proceder A salir de nuestro Minecraft Y comenzar con esta Super instalación Que es muy sencilla Vamos a abrir el Comes Alive Vamos a tirarlo aquí A la derecha chicos Muy bien Ahora lo que haremos Será instalar El Minecraft Forge Y el MC Installer Vamos a descomprimir El MC Installer Extraer aquí Esta es la primera vez Que lo estoy instalando así O sea que posiblemente Funcione o no No sabremos chicos Lo más probable es que sí funcione Bueno aquí ya tenemos Extraído el MC Installer O sea el Minecraft Comes Alive Ahora sí Lo que vamos a hacer Es iniciar nuestro Minecraft Comes Alive Iniciate coño Muy bien Y según aquí lo que vemos Es que él nos busca Automáticamente Donde tenemos nuestro Minecraft Comes Alive Aquí dice que está acá MC Y nos busca nuestro Minecraft Forge Que también lo tiene acá Listo Y le damos Es sencillo Solo está listo para instalar Como ya están los dos archivos Aquí dentro de la carpeta Está listo para instalar En el caso que no aparezca Acá le das Brow Si buscas creo yo Ahora sí Install Como ven es súper sencillo Está desempacando el YAR Me imagino Vamos a esperar a que termine esto chicos Mientras tanto les voy contando Que se acerca el Top 5 de mods Para que estén muy pendientes En Facebook O haré un video Diciendo que vamos a hacer Un Top 5 elegido Por los suscriptores Haciendo un Para mirar a hacer Un gran video Con los mods Que ustedes han votado Chicos Ahora vamos a esperar A que termine Instalar el Minecraft Forge Una vez termine esto Vamos a ver que sigue No quiero quitar No quiero pausar el video Porque posiblemente Encontremos algo importante Aquí en la instalación O algo de dato importante Que podamos ver Ahí está terminando de instalar Ahora empezó a instalar El Comsalive Ok Pues aquí ya creo que Ya esta parte la podemos pausar Y esperar a que termine el video Y ya volvemos chicos Listo chicos Y ahora si vamos a comenzar Con la instalación Ya que tenemos nuestro Listo chicos Y ahora si vamos a continuar Con la instalación Ya que tenemos nuestro Minecraft limpio De todo mod Lo que haremos será Salirnos del juego Salir, salir, salir Ahora vamos a ir a nuestra Carpeta de Comsalive Y vamos a comenzar Con esta instalación chicos Que la verdad es muy sencilla Ahora si vamos a empezar Primero tenemos que Les he dejado el instalador El Minecraft Comsalive Y el Minecraft Forge Lo que haremos será Con este instalador automático Instalar Minecraft Forge Y todo Ok chicos Como empezamos Abriendo el MCA Installer Muy bien Abrete chicos Muy bien La pena lo tengamos abierto Tenemos que seleccionar La carpeta donde tenemos Nuestro Minecraft Comsalive Y nuestro Minecraft Forge Es muy sencillo Esta dentro de la carpeta Comsalive Esto automáticamente Nos deja dentro de la carpeta Comsalive Seleccionamos Este es el Installer Este es el Mod Seleccionamos el Mod arriba Y ahora seleccionamos Acá el Minecraft Forge Seleccionas Busca Como ya estamos en Comsalive Minecraft Forge Oh my god Muy bien Y ahora si esta listo Para instalar Y empezamos esta instalación Es muy sencilla chicos Vamos a ver Que sucede Ahí esta desempacando El Jar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperar A que termine esta instalación Como ven es una instalación Muy muy sencilla Vamos a esperar un poquito Ahí esta Unpacking Minecraft Ahí esta desempacando El Minecraft Forge Instalando el Minecraft Forge Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperar Mientras que esto pues Chicos no lo quiero quitar Por lo que saben Que estamos la primera vez Que estamos instalando Entonces pues vamos a ver Si se funciona O si no funciona Vamos a ver Como pueden ver Ya dice Building Modified Jar Yo creo que ya casi va a terminar No lo pauso el video Porque quiero que vean Que siempre la instalación Es en vivo Y con ustedes Instalación completa Listo Ha terminado Muy bien Podemos ya cerrar Y ahora si creo que ha terminado La instalación La primera vez que lo instalo Vamos al botón derecho A la carpeta Porcentaje App data Verificamos Verificamos Bueno Como vamos a poder ver Que hay 4 mods cargados Vamos a ir a la parte De mods Y vamos a verificar Que si hay algún mod Si está el mod Que instalamos Y como pueden ver Ahí está el Minecraft Comso Live Para Minecraft 1.4.7 Y bueno chicos Eso sería todo Recuerden que si lo quieren Instalar Cerremos el Minecraft Ahora si nos podemos Despedir Recuerden que si lo quieren Instalar de forma manual Es muy sencilla Chicos Instalamos el Minecraft Forge Si no lo saben Instalar es muy sencillo Pásense en el video anterior Que estoy seguro Que es de Minecraft Forge Y pasan a la parte De la instalación Ahí ven como se instala Minecraft Forge Y dentro de la carpeta Mods Introducimos el MCA Instal El MCA Versión 3.1.2 Que es el mod Y listo chicos Recuerden que este es el instalador Vamos a colocarle aquí Instalador Para que no se pierdan ustedes Y sería todo chicos Sería todo Espero que te goces este mod Y te diviertas Teniendo hijos esclavos Ahora si chicos Un abrazo para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video